Un día un profesor me dijo que yo era una maestra de la reinvención. Es como tener un secreto. Y solo yo sé lo que estoy haciendo. La vi. La vi desde el tren. Hoy hemos visto la chica del tren. Hemos visto la chica del tren porque todas las demás que podíamos ver o los habíamos visto, los ha sido un poco por descarte. Y bueno, es un poquito alargada de ver. El final es un poco así sorpresivo y tal, aunque yo lo he ido pillando. Es de estas thriller como que con giro inesperado. Pero creo que ya después de haber visto unos cuantos, los giro ya no son tan inesperados. Y bueno, no sé si recomendarla. La verdad es que no pasa ni sin pena ni gloria. Pero si no tenéis otra cosa que ver, pues puedes verla. Iba con un hombre. Fue un segundo. ¿Es ella? Pues estuve en la ciudad y luego fui a ver a mi marido. Ex marido, ¿no? Según tengo entendido, la mujer que ha desaparecido era su niñera. Rachel, quiero que te quedes al margen. Diga, ¿qué hizo aquella noche durante esas horas? No me acuerdo. Tengo lagunas. ¿Qué pasó aquella noche en el túnel? Dime la verdad. Hola, soy Andrés Pascual. Os mando un abrazo muy fuerte a todos los espectadores de la visita. Es un placer y un lujo para mí volver a estar aquí. Y espero pues dar lo mejor de mí. Muchísimas gracias a todos. ¡Gracias!